Hay que tomar en cuenta los riesgos procesales al momento de solicitar la imposición de medidas cautelares y tenemos que tomar en cuenta igualmente que estamos bajo las reglas de un sistema penal acusatorio en donde se respetan las garantías. Es la justificación de las cuestionadas medidas que parecen favorecer en la escandalosa danza de millones al exdirector de PAN Deportes, Mario Pérez, imputado de cargos por el presunto delito contra la administración pública. Bueno, uno nunca está satisfecho con una medida cautelar, ¿no? Que quien es señalado por supuestamente llevarse al bolsillo millones de dólares solo tenga que notificarse los siete de cada mes preocupa a abogados que hasta consideran las posibilidades de evadir la justicia. La fiscal no argumentó que estaba pidiendo un arresto domiciliario o detención provisional. Ella no justificó eso en los medios de comunicación. Entonces yo creo que el mensaje para las personas que ocupan altos puestos es que aquí en Panamá el sistema ha colapsado y por eso salen por la puerta ancha. Y realmente muchas personas, por decirlo así, no tomaron las previsiones del caso, incluyendo a la gente de la Contraloría General de la República, porque muchos avales en cuanto a contrato se dieron con la quiescencia del ente fiscalizador de las finanzas públicas. También se le imputó cargos de peculado y blanqueo de capitales a César Tejada, conductor del exdiputado Adolfo Valderrama y a Ulrich Ronner, secretario de la Federación de Baloncesto, a quienes también la justicia trató con mano suave para juristas, cuando Tejada también debe responder solo a notificación periódica y Ronner solo fue separado de su cargo. Ha habido esa percepción de que hay una preferencia o quizás algún tipo de justicia selectiva. Yo creo que en este caso en particular le tocará a los jueces recomponer y obviamente hacer una modificación al Código Procesal Penal, porque esto ha sido precisamente las críticas de la medida antojadiza en que se aplican estas medidas. En el caso de Adolfo Valderrama se le vincula la supuesta gestión de 5 millones de dólares durante su periodo como diputado. Deberá presentarse a audiencia el próximo 3 de enero. Milagros Córdoba Telemetro reporta.